En el RAIS, en el Metropolitano de Tokio, derrotando además a un campeón de todo, hoy recibía el homenaje en el baloncesto y nosotros después improvisamos este homenaje para nuestro campeón, para Miguel Trindade. ¡Fuerte el aplauso para Trindade! ¡Campeón de todo! ¡Dáselo, dáselo! ¡Ahora se lo puedes dar! ¡Que ganó de milagro, eh! ¡De milagro! ¡Muy ajustadito! ¡No le dio tiempo ya de sudar! Bueno, Miguel, enhorabuena, muchísimas gracias. Gracias por representarnos a todos y perdona porque este pequeño homenaje se ha sido improvisado, pero pensándolo bien. Bien, mira, ahí está Elea, que en un cuarto de hora se ha improvisado este vídeo para ti. Como la mala vía, un mundo de hambre Como la mala vía, un mundo de hambre Unos ojos que han llorado tantas veces que no saben Sin recurrir a Dios o no creer en nadie La vena del dolor tantas veces corten que ya no sale sangre Hagamos guerra porque haya paz Luchemos por curar lo que nos han herido Que haya tiempo pa' perdonar Que la venganza no es el camino Muérete de amor, vive por amor Que de amor has nacido De amor has nacido Pero por todo lo que he vivido 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 A veces me he encontrado perdido Por la gente que se me han ido Sin verlo y no me he despedido Otros que se me han doblado Y me han dejado tirando el lío Pero siempre yo he confiado Que Dios me tenía lo mío A nadie nunca envidiado Aunque tenga el corazón frío Camino sin mirar pa' atrás Mi barco yo siquiera lo guío Si un día existió la maldad En un cajón yo la he metido Pa' poderla solo sacar Si un día loco me volvío Y más vida Dinero de nadie Oscura la calle Poder que lastima Hasta lo puro del aire Las armas se les contaminan Hablan de manera macabra Piensan con la mente adivina Se crean mayor que tus palabras Enseñalo que eres capaz Porque existe la base llega Siembra el terror pero con paz Dios es el mejor estratega Hagamos guerra porque haya paz Luchemos por curar lo que nos han herido Que haya tiempo pa' perdonar Que la venganza no es el camino Muérete de amor Vive por amor Que de amor has nacido Bueno, este es Nuestro pequeño Homenaje Improvisado De forma improvisada También Nuestra concejala Eva Y Alain Merodo Tendrán este bonus especial De mil pavos Esto es todo improvisado Por cierto Me decía antes Miguel Porque está absolutamente engañado Digo algo Solo quiero que me digas Si o no Te gusta el color azul Si Mira esa pantalla Alberto Rodríguez De Peñopo Enferrada Bueno Miguel Pues nada Enhorabuena por tus éxitos presentes Por tus éxitos futuros Que sabemos que vas a llegar Es un orgullo para la gente Que sentimos la bandera del Bierzo Verte ondearla De punta a punta del mundo Has tenido un buen maestro Nuestro orgullo Berciano Diego Y nada Queremos colaborar Con un poquito Con tus éxitos Que van a llegar Y durante el próximo año Quiero hacerte entrega De las llaves De tu nuevo Peugeot Pues este es el coche Con el que nos vas a llevar A muchos sitios Por todo el Bierzo Es un Que no lo diga mal Un 208 Un Peugeot 208 Ayur Ayur Fantástico Para que lo conduzca a Débora Para que lo conduzca a Débora Para que lo conduzca a Débora Ahora quieres decir algo Para empezar No sé si estoy sudando O llorando ya Pero Yo Mira lo que sí es verdad Es que estoy muy grato Soy grato a la vida Por haberme puesto aquí Con tanta gente buena El cambio ha sido muy grande Para mejor Y nada Es que me ha quedado de sorpresa Gracias Fonferrada Principalmente gracias al Mamba Porque somos los mejores del mundo Gracias Miguel Perdona La improvisación de este homenaje Que no sea el último Que no sea el último Te esperamos muchas más veces Aquí en el RIM Para recoger los triunfos Gracias Miguel Y enhorabuena a Diego Principalmente Porque sin ti esto no hubiera empezado Gracias Gracias a todos Continuamos Gracias 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 Gracias